Mi perdón Límpiame mi corazón Mis tratados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el fuego de tu mano Siempre quiero yo levantar Límpiame mi corazón Mis cuidados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesús Cristo entró a mi corazón 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 Mi perdón Yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis tratados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el fuego de tu mano En el fuego de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis tratados, mis pensamientos Quítamelo Señor Quítamelo Señor Jesús Cristo entró a mi corazón 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 Jesús 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 entró a mi corazón Gracias por ver el video.